Música El 20 nos elige, ya están los resultados El 20 nos elige, ya están los resultados El 20 nos elige, ya están los resultados ¡Los votos! ¡Los votos! Hemos venido hoy a la Organización de Estados Americanos a hacer entrega de este documento Hemos sido recibidos por la delegación de la OEA para poder consignar un documento donde los venezolanos a viva voz rechazamos la farsa, el parapeto que pretende hacerse el 20 de mayo Todo el que tenga carnet de la patria tiene que ir a votar el 20 de mayo ¡Los votos! ¡Los votos! Eso es dando y dando Dentro de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral y están, repito, entregando cajas CLAP cajas de comida del Gobierno Nacional cuatro días antes de las elecciones presidenciales Tenemos casi más de seis meses que no nos viene la caja de CLAP aquí y siempre con el engaño que no, que mañana, que pasado, que tal y estamos en estas circunstancias Yo estoy pensando en darle un premio al pueblo de Venezuela que salga a votar ese día con el carnet de la patria Lo estoy pensando Aspiramos a unas elecciones lo más democráticas posible Aspiramos a que los ciudadanos tengan confianza Y nosotros no somos bobos Yo no voy a votar Yo no voy a votar ¡Este domingo no son elecciones, señores! ¡Los hacemos un llamado para no legitimar la dictadura en Venezuela! Este es el helicoide Tenemos esto tomado en protesta por los muertos aquí adentro por los menores de edad que todos los días son torturados porque hoy casi matan a otros compañeros por órdenes de unos funcionarios Al final de cuentas yo creo que salimos súper bien de una situación que pudo haber sido muy peligrosa Eloriz Sanabia que hoy fue violentado en su integridad física Desfigurado su rostro dentro de esta cárcel Un joven que no ha tenido juicio Secuestrado por el gobierno de Nicolás Maduro Aquí están las consecuencias José Rivas, camarógrafo de Venevisión Iba entrando porque los diputados me dijeron que entraran con ellos Entonces los diputados me llevaban y la guardia no nos dejaban pasar Me subí arriba de la cámara a protegerla Y de ahí empezaron las guardias nacionales, los guardias que están alrededor a darme patadas Me dieron tres patadas por la costilla y uno en la cara Me dieron tres patadas en el 안녕하세요 Y de ahí empezaron las guardias locales Y de ahí empezaron las guardias contra contagias Y de ahí empezaron las guardias que no te haga Me dieron cuatro patadas aquí Y de ahí empezaron las guardias que teビrtan Y de ahí empezaron las guardias que no te komt Y de ahí empezaron las guardias que te resultan Y de ahí empezaron las guardias que chewing